...comprar más alimentos, porque dice, recibimos muchas donaciones, pero claro, no recibimos donación de carne, de pollo, que es lo más costoso, de eso no reciben. Así que todo lo que sea recolectado con esta venta de locro va a ser destinado para eso. Bien, vemos la nota. Sí, nosotros estamos realizando este locro para recaudar fondos para poder seguir con las viandas nocturnas y el merendero. Pero nuestro único ingreso es lo que nosotros ganamos en este locro para poder comprar todo lo que es carnes, verduras y esas cosas que la gente no nos dona. Siempre agradecemos a quienes nos donan constantemente todos los insumos que estamos necesitando, pero lamentablemente en esta situación carne, pollo y otras cosas no nos dona. Entonces necesitamos tener un fondo para este 9 de julio. Nosotros hacemos un locro en Juncal y Noruega, en la Plaza de las Madres, a 400 pesos la porción, 450 pesos la porción. Y bueno, todo lo recaudado es para poder continuar con las viandas y el merendero. ¿Cuántas viandas están realizando? Y en este momento estamos realizando entre 90 y 100 viandas, todos los miércoles, así que bueno, sí, se nos hace un poquito difícil ahora. ¿Son familias del barrio las que asisten, Soli? En realidad no estamos solo asistiendo al barrio, estamos asistiendo barrios periféricos y bueno, también tenemos comunas del sur también, que algunas familias de la comuna del sur están viniendo también a buscarla. Bien, bueno, ¿cómo pueden adquirir esta tarjeta? No, tienen que ir o llamarnos a los números de teléfono nuestros para pedirnos el locro, la porción del locro y nosotros lo preparamos el sábado y lo vendemos ahí en la Plaza de las Madres, Juncal 409 o en la plaza. También siguen con la merienda, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros hacemos merienda dos veces a la semana, la merienda, pero es para los niños, en los que también les hacemos que se diviertan los niños en ese momento. ¿A cuántos niños asisten, Soli? Entre 25 y 30 niños aproximadamente van a la merienda. ¿Querés repetirnos tu teléfono para que se puedan contactar? Sí, cómo no, 3541-665027. ¿Ha aumentado en este tiempo la demanda? Sí, lamentablemente, lamentablemente sí, ha aumentado bastante la demanda en estas épocas de frío, siempre se nos aumentan un poquito más las viandas y, bueno, la necesidad. ¿Cuántos voluntarios están trabajando junto a ustedes? Nosotras. Bien. Somos ocho mujeres y le ponemos el pecho. ¿Hace cuánto que están ya asistiendo a las familias? Sí, tres años, ya hace tres años, porque empezamos a hacer las viandas en la pandemia y continuamos. ¿Dónde se encerra una? No sé, mencionaste la dirección, pero es una casa. Es un lugar en que nos están prestando una familia, nos presta un espacio para nosotros poder cocinar y de ahí nosotros sacamos la joya y la vianda la damos en la vereda. A las personas vienen, la retiran y nosotros se la... Lo principal, queríamos agradecerle a toda la gente que nos colabora día a día, ya que no tenemos apoyos de nada, entonces, y más que todo nuestra familia, que nos apoya siempre, nuestros maridos, y bueno, y que nos ayuden con esto, comprando una porción de locos ya nos están ayudando. Agradecer a todos y, bueno, los esperamos el 9 de julio. A partir de las 12 estamos ya con locos. Bueno, ahí está, para ayudar a estas mujeres, como dicen, y que también aprovechan para agradecer a quienes los ayudan siempre. Claro, que hay mucha gente... Y a las propias familias también, ¿no? Ahora, el precio es buenísimo. Sí, sí, muy accesible. Muy accesible. Comes algo rico y ayudas a estas mujeres que a su vez ayudan, ¿no? Una ayuda multiplicada. Exactamente. Así que, bueno, aprovechar y a disfrutar del locro también y mientras tanto ayudamos. Así es. Vamos a hacer en la Plaza de las Madres. Vamos.